Creo que la época de Navidad trae recuerdos y trae imágenes muy amables, incluso más allá del ámbito propiamente cristiano y católico. Se habla de un espíritu navideño, que es una manera de designar como una especie de buena voluntad generalizada. Esa figura, que no me es particularmente agradable ni simpática, la figura de Papá Noel, pues quiere indicar también como la alegría del compartir, del dar, del celebrar, del reunirse. Hay algo positivo en eso. Pero es muy interesante ver cómo nuestra Madre, la Iglesia, cuando se trata de Adviento y cuando se trata de Navidad, lo mismo que en los demás tiempos del año litúrgico, conserva ese sano realismo, realismo para mostrar que las cosas no son tan amables, ni tan suaves, ni tan directas como quisiéramos. De hecho, las lecturas del día de hoy, capítulo 48 de Isaías, capítulo 11 de San Mateo, nos hablan de esas resistencias, nos hablan de esos obstáculos que nosotros ponemos al amor de Dios. Es decir que la preparación para la Navidad no es como un suave deslizarse en trineo por seguir con la imagen de Papá Noel. No es suave y deliciosa y gozosa y risueña. La preparación para encontrarnos con el Señor y para que Él encuentre espacio en nosotros requiere vencer esa resistencia interior, esa soberbia interior que muchos tenemos. cada uno tendrá que identificar de qué manera, de qué modo está cayendo en esa soberbia. Es decir, cuál es la parte tuya, cuál es la parte mía que le está diciendo que no a Dios. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio, que Él va por un lado y la gente va por otro lado. Cuando Dios muchas veces quisiera que nosotros pues aprendiéramos a lamentarnos, por ejemplo, por nuestros pecados y por el pecado del mundo, resulta que no le vemos problema a nada y no vemos entonces que nada sea pecado. Mal. Estamos fuera de sintonía. Y Cristo quisiera que nosotros aprendiéramos a alegrarnos por la misericordia, alegrarnos por la ternura y por el poder de Dios. Y entonces resulta que eso ya no nos impresiona. Es decir, somos como niñitos caprichosos que no hay cómo manejar. Eso es lo que nos están mostrando las lecturas de hoy. Y están mostrando por consiguiente que necesitamos verdaderamente una conversión. Es decir, el Adviento no es solamente dulce expectativa y va a llegar el regalo y la reunión de familia y las comidas típicas. No, Adviento es enfrentar qué es aquello dentro de mí que se opone a Dios. Qué es aquello que sigue siendo obstáculo para su gracia. Por dónde no he dejado entrar al Señor en mi vida. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Y solamente si respondemos a esas preguntas y si obramos en consecuencia tendremos una verdadera Navidad. Solamente si obramos así tendremos ocasión de ver que Jesús llega a nuestras vidas y llega con poder y llega a reinar como tiene que ser. Porque lo que Él dijo ante Pilato es cierto. Yo para eso vine al mundo. Para ser rey. ¿Es tu rey? ¿Es el mío? Cada quien tiene que responder.